Hechos que han transcurrido el día sábado más que nada, uno de ellos fue por la madrugada en calle Sarmiento Independencia, teniendo la cercanía con Comisaría Segunda y es precisamente el personal de dicha dependencia los que se hacen presentes en el lugar donde establecen que hubo precisamente una gresca entre estos dos sujetos que son mayores de edad aparentemente el motivo que dio origen a esta trifulca tuvo que ver con que uno de ellos le había sustraído una rueda auxiliar de una camioneta Ford F100 que al percatarse la presencia policial hacen entrega porque estaba oculta entre unos pastizales, entre unas ramas bueno, el elemento fue recuperado y los dos sujetos han sido puestos a disposición de la justicia los dos con lesiones leves y bueno, tienen que enfrentar obviamente una causa por lesiones leves, dolosas en riñas y tentativa de hurto por otro lado también hay que hablar el mismo día sábado de una comunicación que realiza una vecina de 26 años que vive por calle San Roque al 1600 aproximadamente, esto aquí en la ciudad de San Justo, obvio donde daba cuenta de que dos sujetos que desconoce habían ingresado con fines ilícitos a su domicilio al parecer habían violentado un portón trasero de la vivienda y se dieron a la fuga, bueno, con la descripción que ella hace de la vestimenta, de la fisonomía se hace un operativo de saturación en todas las mediaciones a través del personal de la comisaría segunda quienes finalmente logran dar con uno de ellos coincidente en las características es un joven de 22 años que fue aprendido y fue puesto a disposición de la justicia en este legajo investigativo también el mismo día sábado por la madrugada hay que hablar de un accidente de tránsito ocurrido en el sur del departamento, digo esto porque fue en un camino rural que conecta a la localidad de San Bernardo con ruta nacional número 11 más precisamente fue a unos 3 kilómetros al oeste de la localidad y tuvieron protagonismo una motocicleta Guerrero Trip que era conducida por un joven de 24 años aquí en la ciudad de San Justo con un camión Mercedes-Benz con acoplado era conducido por un camionero de 55 años de la localidad de Alvesia esto es el departamento de Garay y iba acompañado por otro joven de 19 años también de la misma localidad los ocupantes del camión resultaron sin lesiones pero la peor parte la obtuvo el joven de la motocicleta que fue trasladado inmediatamente en ambulancia porque estaba lesionado aquí en San Colocal cuando recibió los primeros auxilios y se lleva adelante, bueno, de allí en más, un legajo investigativo por lesiones leves culposas en accidentes de tránsito y finalmente hay que hablar también el día sábado 12.40 horas aquí en la ciudad de San Justo se recibe en Comisaría Primera una comunicación anónima donde da un aviso de la presencia de un extraño artefacto aparentemente un proyectil abandonado en un desagüe, en un sanjón unos 3 kilómetros hacia el cardinal sur-oeste de la ciudad de San Justo donde se constituyó el personal de la Comisaría Primera bueno, tomando todos los recaudos de seguridad correspondiente se logra dar con este artefacto es un proyectil 155 milímetros, calibre 155 milímetros estaba recubierto de óxido se hace una consulta correspondiente con el Ministerio Público de la Acusación que dispuso que se convoque inmediatamente al personal de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional 1 de Santa Fe quienes cuentan con personal idóneo personal especializado en la materia se hicieron presente y procedieron a detonar este artefacto a inutilizarlo, a dejarlo fuera de peligro para cualquier transeúnte así que bueno, se lleva adelante un legajo investigativo por allá bueno, hablando justamente del último hecho en particular Comisario bueno, en estos momentos se están haciendo los diferentes trabajos para saber, me imagino, cómo llegó hasta allí este artefacto sí, por supuesto bueno, precisamente el legajo investigativo es para recabar información para recabar pruebas para establecer precisamente, como bien lo decís en qué momento y quién fue el que lo dejó abandonado en ese lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!